Muy buenas gentucillas, el día de hoy os quería compartir con todos vosotros la lista de Red Bull España 2024 la cual contará con cuatro regionales, así que vamos a empezar con la de Barcelona la cual se celebrará el 27 de abril y son los siguientes Sao y el equipo, Hander, Barón, Mike Shinobi, Reuto, Nocre, Sof, JMD, Sergi, Mr. Aarón, Paco CBA, Nacho Argentino, Fabiuki, Zoyer, Adriana y Taros ahora vamos con Cádiz donde la regional es el 11 de mayo y los participantes son Mouns, Jesús LC, El Ejido, BTA, Face Mead, Flores, Cristo, Cabrón, Cedeflex, Dila, Laito, Pitudut, Zeta Zayas, Mouly Hawk, Karma y Niki DMT es el turno de Madrid, el evento se celebrará el 18 de mayo y los participantes son Force, Mister Ego, Santi, Bota, Babi, Escape, OnePRS, DaniVK, Soen, Viti, Egea, SRK, Climax, Recles, Crissam, Navas y Yonkas La última regional se celebrará el 8 de junio en Bilbao y contamos con Gacir, JMS, Facun Flet, Bibi, JDR, L33, Ander2K, Sim, Michu, Bludi, Peret, Guises Piegel, Alambur, Kevin Mil Problemas, Mario B y NQP para mí la mejor regional en cuanto a nombres es Madrid, yo creo, no sé qué pensáis vosotros, en Madrid está lo mejor ya sabéis, la mejor regional es en Madrid, no han dicho cuántos clasifican por regional pero yo entiendo que serán los tres primeros más el podio del año pasado y dejarán un cupo libre para un evento rollo la última oportunidad, yo quería ver un Nocre vs Mouly pero me parece que ha cambiado de víctima y va a por Mons, aquí os dejo su vídeo después de saber que le han pillado para la regional de Cádiz todo el año vosotros entrenando, echando pruebas, en el parque, para arriba y abajo, luchando, mi sueño ya la requinada, mi sueño ya la requinada, quiero ya la requinada, he hecho ya la prueba desde Tailandia, sin wifi, el último día, a falta de 10 minutos, con el Plex durmiendo al lado, me sale fatal y me coge madre mía tío, escucha Mons, me voy a reír de ti, te voy a pintar la cara, vas a quedar en ridículo de todo Cádiz, Cádiz es mío chaval, que lo sepa y nada, espero que me elijas y si no te voy a elegir y yo, cada uno que no elija a Mons cuando se coloque le voy a dar 250 euros así que nada, Mons, voy a por ti, la caga conmigo, yo soy el rey de esta mierda, estás entrando en mi juego y antes de empezar ya has perdido, vale o no, Cádiz es mío que lo sepa y nada chavales, los que nos han cogido y están todo el año entrenando, lo siento tío, pero es que hay una cosa que no se entrena y se llama carisma, vale, un besito a todos, quiero, verificado el gran favorito Gacir también nos ha dejado lo siguiente a través de Twitter, pues el 8 de junio nos vemos en Bilbao en la regional de Red Bull, tengo muchísimas ganas, desde 2019 no voy a una regional, quiero que llegue ya, muchas gracias a los que confiáis para ti quien es el gran favorito a llevarse la nacional entre todos los MCs que están apuntados y a quien tienes más ganas de ver, os leo ahí abajo eso ha sido todo gente, ya sabes, deja tu like, suscríbete para más vídeos como este, te recuerdo que puedes ser miembro del canal y así apoyas a Free de Verde para seguir subiendo contenido siempre, nos vemos en un próximo vídeo y adiós